Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a esta hora de la noche, este informe de último momento, preste atención, un fuerte tiroteo ha dejado varias personas heridas. ¿En qué sector de Santa Bárbara? Ángel David Muñoz. ¿Usted tiene los detalles? Buenas noches, buenas noches. En el sector de San Luis, precisamente en el barrio La Prisa de San Luis Santa Bárbara, se genera en estos momentos una balatera donde, mucha atención, han resultado heridas tres personas. Tres personas, lamentablemente, han resultado herido un niño. Mucha atención. Según la información, pues hace minutos, hace un momento, se dio este incidente que ocurrió en el sector de La Prisa, el barrio La Prisa, en San Luis Santa Bárbara, donde resultan gravemente heridas. Heridos del señor Elmer Chacó, su señora esposa, Zenobia Hernández, y un niño, un niño de nombre Cristian Chacos. En estos momentos han sido trasladados a una clínica del hospital, a una clínica de San Luis Santa Bárbara, pero se nos está informando, licenciada Cecilia Mejía, compañeros de Abre con Paula, que la situación de salud de estas personas es totalmente delicada, y que van a tener que trasladarlos en viento a San Pedro Sula. Repito, el nombre de la señora, Elmer Chacón, y su novia Hernández, y un niño de unos siete años de nombre Cristian Chacón. Con este informe de último momento, y justo nuestro compañero Leonel Enamorado, para hablar como habla en Televisión Digital, les informó Ángel David Mucho.